Un granadino, ciego de nacimiento y ausente muchos años de la ciudad, sabría la estación del año por lo que siente cantar en las calles. Nosotros no vamos a llevar nuestros ojos en la visita, vamos a dejarlo sobre un plato de nieve para que no presuma más Santa Lucía. ¿Por qué se ha de emplear siempre la vista y no el olfato o el gusto para estudiar una ciudad? La ciudad de Granada El año tiene cuatro estaciones, a saber, invierno, primavera, verano y otoño. Granada tiene dos ríos, 80 campanarios, 4.000 acequias, 50 fuentes, 1.000 y 1 surtidores y 100.000 habitantes. Tiene una fábrica de hacer guitarras y bandurrias, una tienda donde se venden pianos y acordeones y armónicas y, sobre todo, tambores. Tiene dos paseos para cantar, el salón y la alhambra, y uno para llorar. La Alameda de los Tristes, verdadero vértice de todo el romanticismo europeo. Las voces van subiendo de tono, las calles se llenan de puestos iluminados, las campanas de medianoche se unen con los esquilines que tocan las monjas al nacer el alba. La alhambra está más oscura que nunca. La alhambra está más oscura que nunca. Podría viajar el calendario lunar para verte aquí en Granada un día más. Podría llegar a escalar esta montaña a volar y a tu lado aterrizar del veletas a sacro monte sin mirar. Podría viajar a Granada con mi nave espacial y el paseo de los tristes alegrar. Si te pones a bailar, las estrellas nos alambran al pasar. Siendo tan pequeño el universo, ¿cómo pudiste caber allí? Siendo tan eterno este momento, ¿cómo me voy a querer morir para quedarme sin ti? Siendo tan eterno este momento, ¿cómo me voy a querer morir para quedarme sin ti? Y bailar con la muerte no es buen plan. Siendo tan eterno este momento, ¿cómo me voy a querer morir para quedarme sin ti? Y bailar con la muerte no es buen plan. Yo prefiero que me mates no bailar. Y bailar con la muerte no es buen plan. Yo prefiero que me mates no bailar. Y bailar con la muerte no es buen plan. Y bailar con la muerte no es buen plan. Nada, no quieren cantar.